Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Alumnos de la UNAM acordaron parar 48 horas a partir del jueves, cerrar escuelas el 26 de septiembre, así como el 2 de octubre, para exigir el cumplimiento de sus demandas luego de las agresiones en rectoría. La Procuraduría de la Ciudad de México informó que obtuvo 15 órdenes de aprehensión contra 10 personas, ya cumplimentó una por este mismo caso. López Obrador recibió al rector Graue para hablar de los hechos ocurridos en Ciudad Universitaria. Antes, el presidente electo se reunió con el embajador de Rusia en México, Víctor B. Coronel, y más tarde tuvo un encuentro con el nuncio apostólico Franco Coppola. Familiares de desaparecidos en Veracruz han acudido a centros forenses para tratar de identificar si sus seres queridos están entre los restos de 174 personas encontradas en fosas clandestinas. En la Ciudad de México, comerciantes de Tepito marcharon por Eje 1 Norte, bloquearon por minutos reforma. Hubo un enfrentamiento que no pasó a mayores. El exsenador Héctor Larios desistió de contender por la presidencia del PAN, reveló que irá como secretario general al lado de Marco Cortés, quien buscará la dirigencia del partido. La Coparmex pidió al gobierno de López Obrador que analice el proyecto de reubicar las secretarías de Estado a distintos puntos del país porque sería sumamente costoso. En Nueva York, el Dow Jones bajó, el Nasdaq subió, la bolsa mexicana perdió y el dólar cerró en 18.70 la compra, 19.55 a la venta. La vuelta al mundo. En Estados Unidos iniciaron los protocolos de evacuación en las costas de Carolina del Norte y del Sur por la llegada del huracán Florence. Ya alcanzó categoría 4. Y el gobierno estadounidense anunció el cierre de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington. Acusó de no haber dado pasos para retomar las negociaciones significativas con Israel. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana.